Y cerca de 12 mil millones de pesos comenzarán a circular antes de que finalice este año 2017 con la aprobación de cuatro proyectos en el OCAD Municipal. La Administración Municipal de Arauca iniciará en los próximos días la licitación de cuatro proyectos que fueron aprobados por el OCAD Municipal. Estamos en curso de abrir todas estas ofertas y lo único que le pido como alcalde es que nuestra comunidad participe, que hay pliegos estándar dentro del municipio de Arauca, que hay todas las garantías para que los empresarios jóvenes puedan participar en igualdad de condiciones con los que vienen haciendo esta buena labor de participar en todas las ofertas que tiene nuestro municipio. Estas cuatro ofertas a partir de la próxima semana van a salir en unas licitaciones públicas donde todos los oferentes pueden participar los que quieran. El burgo maestro le hizo un llamado a las empresas jóvenes de Arauca a que participen en estas licitaciones. Que ojalá sean personas nuevas en el municipio de Arauca, que participen de estas ofertas, que hay garantías de que hay unos pliegos estándar para que puedan participar de forma transparente, de forma igual y que lo que necesitamos nosotros como araucanos es que esos recursos ojalá se queden en nuestra ciudad capital, que sean los profesionales de Arauca quienes participan de forma masiva en estos eventos, en estas ofertas de nuestro municipio. 12 mil millones de pesos saldrán en licitación la próxima semana en la Alcaldía de Arauca. Tenemos cerca de 12 mil millones de pesos, está por ahí en este orden, pues que se van a ofertar en estos momentos en el municipio de Arauca. Gran parte de las obras será para el área rural del municipio capital. Yo siempre he sido una persona pues que creo en todo este gran sector, pues es el campo, son nuestras despensas y como alcalde lo único que he hecho es mejorarles pues sus terraplenes, he llevado también unos proyectos de cría de pollos, de ponedoras, de cerdos, de reforestación, que es lo que me toca hacer como alcalde y como persona, es repotenciar nuestro campo. Ahí están nuestras despensas y es ahí donde hay que apuntarles con todos estos recursos que tiene la administración municipal. El presupuesto para la vigencia 2018 está en construcción por la administración municipal. El nuevo presupuesto está en construcción, está cerca de los 112 mil, 15 mil millones de pesos, cerca de 115 mil y está en construcción, lo único que yo he hecho como alcalde es priorizar todas las necesidades de nuestro municipio y para ello he hecho unos consejos con todos nuestros comunales a lo largo y ancho de nuestro municipio, en la zona urbana como en nuestro campo. De ahí depende la construcción de este presupuesto donde lo único que yo busco como alcalde es que queden insertas todas las necesidades, las más prioritarias de toda la comunidad araucana. El reparcheo de las calles de la ciudad de Arauca lo está realizando la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa.